Hola, sean todos bienvenidos a más una escuela del Ministerio Unicristo con el evangelista y maestro Héctor Rivero y el pastor Marcelo Parrella. Estamos aquí para estudiar la Biblia, estamos aquí para aprender los secretos escondidos en la Biblia, esas perlitas que se dicen. ¿Cómo estás Héctor? Dios te bendiga. Bien hermano Pastor Marcelo, acá estamos contentos de la operación de ayer, que me ha sido, gracias al señor, muy exitosa, a pesar de algunos problemas y trabas que puso el enemigo. Bueno, ahora estoy en plan de recuperación por 30 días, por eso no me pongo en directo porque no estoy todavía bien, hasta que no me reponga bien vamos a poner la foto ahí. Y bueno, estábamos compartiendo. Lo importante es que podamos enseñar la Biblia y que Dios te sacó mi victoria de esa operación. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar el tema de la importancia de conocer la Biblia en su parte 2. Habíamos quedado, los de Berea eran muy estudiosos de la Biblia cuando Pablo predicaba, estudiaban los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. Habíamos quedado ahí en Hechos 17-11, donde ellos curineaban cada palabra que decían los apóstoles a ver si eran así. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora en este tiempo final, en este tiempo de pandemia, donde se levantaron muchos profetas y muchos apóstoles y muchos, también podríamos decir, pastores de prosperidad, pastores legalistas, que no se confunden con la ley y quieren mezclar también la ley con la gracia. Entonces es muy importante... Dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, yo puedo enseñar, vos podés enseñar y miles de personas podés enseñar, pero tenemos que ser inteligentes, seguir a la Escritura, a ver si realmente lo que yo te estoy enseñando es la palabra de Dios, te estoy engañando para llevarte al infierno, porque si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un pozo. Correcto. Y habíamos puesto como base el pasaje de 1 Corintios 4.1, donde decía que los administradores somos... Ah, este es el tema que también lanzamos en la parte anterior, que somos administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4.1, y que tenemos que ser administradores fieles, fieles en la palabra. Ahora, ahí estabas en Hechos 17.11, pasá al 18.24, da vuelta la hoja. Acá habíamos quedado, en la parte anterior. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en la Escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. Comenzó, pues, a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar... Hasta ahí, ¿no? Es muy importante, sí. Este pedacito de trozo de la palabra de Dios es muy importante, porque acá vemos un hombre que había creído que el Mesías iba a venir. Él le había creído a Juan el Bautista, y se había compenetrado tanto con la Escritura de Juan, que dice que era un hombre que dice que era elocuente y poderoso en la Escritura. En la Escritura que él conocía era lo que estaba predicando Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Que tenían que arrepentirse y volverse a Dios. Pero no había entendido que el Cordero de Dios ya había venido. Era aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no tenía bien claro lo que era el ser quitado de los pecados, porque él estaba predicando muy elocuentemente que Jesús era el Mesías, que los judíos estaban esperando, pero no le había dado el toque final de la resurrección de Cristo, que acá vemos qué importantes son los consejos de un matrimonio. Y especialmente la mujer, en este caso Priscila, porque dice Priscila y Aquila, cuando lo escucharon hablar, y vieron el ímpetu que tenía este hombre, lo llamaron a parte. Y viste cuando vos escuchás a un hermano que habla bien del Señor, pero ahí hay un toque que le falta, y lo llamamos y le decimos, hermano, a vos te falta este detalle. Mirá, Cristo murió por nuestro pecado y resucitó el tercer día. Cuando él escuchó que el Señor resucitó el tercer día, les pusieron bien el Evangelio de Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya lo venía trabajando, porque él hablaba con denuedo, pero Dios dice que ve los corazones. Cuando la veía a Lidia, también que estaba una mujer que estaba lavando la ropa, y le escuchó a Pablo, y Lidia era una mujer que buscaba a Dios, Dios dice que preparó su corazón para que esté preparado a la palabra que le hablaba a Pablo. Y ahora vemos también acá como que Dios usó también a Priscila y a Aquila para que les pongan mejor las escrituras. Es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Estamos exponiendo las escrituras que está escuchando y tiene deseo de aprender de Cristo. ¿Verdad, Marcelo? Es verdad, es verdad. Muchas personas quieren aprender la palabra de Dios y piensan que tienen que ir a un seminario a estudiar la palabra. Y nosotros tenemos este canal para la gloria de Dios, Marcelo Parrella, donde la gente puede aprender con más de 950 videos y cada día estamos subiendo más. Más estudios, más palabras, más música de adoración. Bueno, vamos a terminar, vamos a ser breve en este pasaje que estamos viendo. Más de 20 minutos no quiero excederme, también por mi boca, ¿no? Que no puedo hablar mucho, pero bueno. Quiero leer que leas Jeremías 23.29 antes de leer Hebreos 5. Vamos a leer, perdón, vamos a leer Hebreos. Pero antes de Hebreos vamos a leer este Proverbios 23.29 y después vamos a leer Hebreos capítulo 5. Perdón, Hebreos capítulo 5. Y ahí vamos a quedarnos, para no ser muy extenso. ¿Qué dice el Proverbios 23.29? Jeremías, perdón, Jeremías 23.29. Perdón, señor. Jeremías 23.29, ¿qué dice? No es mi palabra como fuego, dice Jehová. No es mi palabra como un fuego, dice Jehová. Y como un martillo que quebranta la piedra. Qué lindo, ¿no? Y dice, en Hebreos, dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Ahí podemos comparar a Jeremías y también a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a arrancar. Y Cristo en los días de su vida terrena. Ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía dejar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y aún que era hijo a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta ahí. Es decir, que el Señor, primero, esta parte dice que el Señor Jesús en los días de su carne. Es decir, el verbo, dice que el verbo se hizo carne. En Génesis dice que la palabra estaba con Dios y cuando la palabra hablaba se quedaban las cosas. Esa palabra se encarnó en la persona del Señor Jesucristo a través de la gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Una mujer santa de Dios. Bueno, ese verbo se humanizó. Y dice que padeció la muerte. Dice la palabra de Dios, perdón. Dice que él ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas. Es decir, que él estaba en un cuerpo humano el Señor Jesús. Y dice que él pasó todo lo que pasamos nosotros. Tuvo mucho desazón el Señor y lloró mucho por Israel y por aún Lázaro. ¿Se acuerdan? Cuando dice que lloró con Lázaro cuando su amigo había muerto. Y que a él, en el huerto de Gesemaní, fue su gran angustia. Y dice que él sabía que lo podían liberar de la muerte, pero fue huido a causa de su temor reverente. Si él, que es el Hijo de Dios, sufrió el maltrato, sufrió el desprecio, tuvo clamor, lloró. ¿Pero por qué lo hizo? Por el temor que tenía hacia Dios. Y si nosotros somos creyentes, tenemos que primero tener temor de Dios. Y humillarnos ante Dios. Y saber que si nos viene una prueba, una angustia como tenemos a veces, es que estamos padeciendo los sufrimientos de Cristo. Y tenemos que ponernos contentos, gozosos, dice Pablo. Porque cuando viene la prueba, viene la paciencia. Y dice el versículo 9. Ah, el versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Hablando de eso, él aprende la obediencia obedeciendo al Padre. Cuando él estuvo en el huerto, dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Él estaba sufriendo. En ese momento tuvo una debilidad Jesús, tuvo una depresión. Y él dice que cuando sintió eso, se sujetó a la obediencia. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es donde él se sujeta a la voluntad del Padre. Primero pidió, y él tenía poder para que mande una legión de ángeles y destruya todo. Pero él estaba sujeto a la voluntad del Padre, que tenía que morir por nuestro pecado. Y él lo hizo, ¿cuánto más nosotros, no? Cuando estamos viviendo al Señor. Y dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Él, con ese temor hacia Dios, pudo cumplir la cruz. Y al cumplir la muerte de la cruz y la resurrección, completó y fue autor de una eterna salvación. Eterna la salvación. No perece nuestra salvación. Nuestra salvación es para siempre. Cuando realmente tenemos un cambio de vida. Cuando realmente nos hemos convertido y hemos nacido de nuevo. Y dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec no es el orden levítico. Es el orden de la eternidad. El sacerdocio eterno es el orden de Melquisedec. Melquisedec era el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Acá viene lo importante y la parte final. Que ya vimos el ejemplo de Cristo. Ahora nos toca a nosotros. Mirá lo que dice del versículo 11 al versículo 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Porque cuánto os habéis hecho tardos para huir. Es decir, que si yo tenemos un grupo de hermanos que nacieron, recibieron a Jesús, como vos bien dijiste recién. Hay que darle los primeros pasos para que esa persona empiece a crecer. Porque si no crece va a pasar lo que pasa acá. Dice ustedes. Ustedes se hicieron tardos para huir. Porque no se prepararon. No le hicieron la palabra. Se quedaron con la salvación. Y ahí están parados. Y después dice, verso 12. Porque debiendo ya ser maestros. Después de tanto tiempo. ¿Cuántos hermanos están sentados en el banco de la iglesia? 10 años, 15 años. Y lo único que hacen es que se sientan en la iglesia y escuchan alaba y se van. Esto es lo que quiere decir acá. Porque sabiendo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenés necesidad de que ellos vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Y habéis llegado a ser tales que tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. No podía darle a comer un churrasco y le tenía que dar leche. Y la leche era el rudimento básico. Como vos me dijiste, vamos a empezar por Génesis para que la gente conozca de Génesis y lo llevamos a Cristo. Eso para un recién que empieza. Pero una persona que ya conoce al Señor ya tiene que saber todo eso. Y dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, que es, es inexperto. En la palabra de justicia, porque es un niño. ¿Cuántos hermanos que nos escuchan andan de acá para allá? ¿Escuchan a uno, escuchan a otro, se confunden con este? ¿Escuchan al legalista aquel? ¿Escuchan al de la predicación de la propiedad? Lo que más le cierra, lo que más le parece que es el camino más cierto para seguir, eso sigue. Pero no le interesa que está centrado en la voluntad de Cristo. Porque Cristo, él tenía su sentimiento también. Ay, qué lindo, voy a seguir al rabino, ¿qué? Voy a seguir, no. Pero la voluntad de Dios que muera en la cruz. Entonces él se negó a sí mismo, por eso que dice la Biblia, niegate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. En Jesucristo fue a la cruz. Entonces él murió en la cruz para salvar a toda la humanidad. Para que todo aquel que en él cree sea salvo. Y hoy las personas siguen rudimentos, argumentos de hombre. Acá tenemos un pastor que ahora se le ocurrió que el carnaval, tenés que ir al carnaval con caravana, las hermanas todas pintarrajeadas, todo para ganar a las almas. Y dice, no, porque el año pasado ganamos 500 personas. Pero las ganó o las trajo adentro de un lugar que se llama iglesia y ese lugar hacen lo mismo que el mundo. Entonces no hay conversión, no hay arrepentimiento. Hacemos lo mismo que el mundo, lo único que no hacemos es fumar y tomar bebidas alcohólicas. ¿Entendés? Entonces es un club de amigos. Lo sacaron del mundo para traerle a un club de amigos que entre comillas se llama cristiano. Porque a mí siempre me enseñaron que carnaval es carne al diablo, carne a Satanás, carne a Baal, carnaval. Entonces es todo lo que es el deseo de la carne, todo lo que es sentimiento humanista, está ahí. Y está todo mezclado. Está todo, no voy a nombrar, pero está todo mezclado. Entonces ahora los cristianos, en vez de ir con la Biblia, predicar el Evangelio, todo, no. Bueno, nos fantaseamos, nos ponemos todos, viste, un disfraz de indio, el otro de cabo, y ahí van a predicar el Evangelio. Yo te voy a responder con la Biblia lo que vos estás diciendo. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 3. Pero no olvidemos que estamos leyendo, terminando la carta a los hebreos, capítulo 5, versículo 12. Dice, bueno, lo busqué, 2 Corintios 11, 1 dice, ojalá me toleráis un poco la locura, Pablo dice, sí, tolerenme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué quiere decir con los sentidos? Si yo me voy a un carnaval con todas las hermanas en bikini, o con las hermanas danzando y teniendo un cuerpo que tienen, las mujeres tienen lindo cuerpo, y yo estoy ahí con el Señor y quiero servir al Señor, y veo esos deleites, digamos, en los sentidos, en los sentidos que yo tengo, se mete el enemigo. Entonces me va a querer dominar ese sentido y voy a mirar a las mujeres de otra manera, ya no voy a predicar el Evangelio, sino voy a estar con mi mente en otra cosa. ¿Se dan cuenta? Por eso el diablo es muy astuto y usa a esos pastores para que sus sentidos sean engañados de alguna manera, extraviados de la sincera, lo que hemos visto, que tenemos que ser fidedignos representantes de Cristo, sincera fidelidad a Cristo. Por eso dice que los presentó como una virgen pura a los corintios. Él quería que los corintios, que tenían muchos problemas carnales, siguen a comprender que son santos. Pero volviendo al pasaje de Hebreo para terminar, dice que todo aquel que participa de leche es inexperto en las palabras de justicia porque es niño. El niño juega con el sonajero. ¿Qué hace un niño? Y le gusta el chiquibum. Bueno, estos hermanos que son niños se fijan siempre en hacer ruido, con los chismes, con el que yo hablo en lengua y vos no, con que yo tengo más poder que vos. Es decir, están en el ruido, están en el chiquibum, están en el sentido de buscar lo espectacular, pero no quieren leer la Biblia. Vos te encontrás con un hermano que te dice, no hermano, la verdad que... Lea usted el pasaje. Todo. No me queda. Entonces te das cuenta que ya tienen un problema. Si tienen un problema de leer la palabra es porque no tienen al Señor. Están conociendo a Jesús con la mente, pero no con su corazón. No ha recibido el Espíritu. Y dice que todo aquel que participa es inexperto, es inexperto. Entonces, ¿cómo diferenciamos un experto niño con un convencido? Por su fruto. Los dos tienen el fruto de carne, pero el niño, el niño, si vos le enseñás la palabra, como me dijiste a esta hermana, que estás enseñando a Jesús, te va a escuchar. Va a querer que vos le enseñes. Pero el que no es convertido, se borra. Es decir, sí, hermano, tiene razón. Está en la iglesia, pero no hace caso. La palabra de Dios no la lee. Y por ende no está capacitado para enfrentar al enemigo. Por eso dice que el verso, terminamos con el verso 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que tienen el uso, mirá qué importante es este pasaje. Señor Jesús, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es leer la palabra. Es escudriñar, es saber que Cristo viene pronto. ¿Cómo será que va a venir Cristo? ¿Quiénes son los que se van a ir? ¿Quiénes son los que se van a quedar? ¿Qué dice la pocaísa acá? ¿Qué dice Juan allá? ¿Qué dice Génesis allá? Estar todos los días con la palabra. Eso es tener madurez y tener alimento sólido. Pero, ¿qué más tiene que hacer el que tiene alimento sólido y que estudia la palabra? Porque algunos te dicen, ah, yo no sé qué don tengo. Ah, hermano, ¿qué don tendré yo? Una hermana le preguntó, ¿y cómo puedo saber mi don? Y le digo, mirá, ¿qué te gusta hacer? Hay un pasaje de Pablo que me viene a la mente que dice, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Si yo quiero servir a la iglesia, limpio, barro, llevo un folleto, estoy con el pastor, estoy con la hermana líder, y Dios me va a mostrar a través de todo lo que yo estoy haciendo, estoy usando mi vida para Dios cuál es mi don. Ahí va a salir, por ejemplo, me voy a sentir identificado llevando un folleto, me siento identificado con el hermano Rivero cuando va a angelizar, me siento identificado con el hermano Parrela cuando enseña la palabra por internet. Bueno, todas esas cosas nos van a dar el uso que vos le des a lo que Dios te dio. Por eso dice, el que tiene el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si yo conozco la Biblia, y la Biblia me dice que tengo deseos carnales que batallan contra mi alma, como dice Pablo, Pedro, es terrible ese pasaje, es para hablar en otro momento. Yo tengo deseos carnales que batallan contra mí para que no haga la voluntad de Dios y lo tenemos todo. Ahora, ¿cómo defendemos esos deseos carnales que batallan? Están en la mente. Estamos en la cama y nos viene un mal pensamiento de un hermano, de una hermana, una tentación para acá. Bueno, en ese momento es donde tenemos que estar con la Biblia, salir, levantarnos de la cama o poner a leer la palabra del Señor. Y en el momento que vuelve la palabra de Dios, se te va toda tentación. Es algo increíble. Es así. En otro momento lo vamos a hablar. Vamos a orar. Orar a vos. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la enseñanza que trajo el evangelista y maestro Héctor Rivero, Señor. En nombre de Jesús te pedimos que bendiga su salud, Señor, que bendiga, Señor, ahora, Padre, todo lo que le dé los recursos que él necesita, Señor, para solucionar sus problemas. En nombre de Jesús, Señor, te pedimos por las personas que están estudiando con nosotros que tu mano poderosa los alcance, Señor. En nombre de Jesús que puedan compartir estos estudios, Señor, y estudiar con nosotros en nuestro canal Marcelo Parrella que con tanto cariño y amor, Señor, estamos haciendo estos videos con el Héctor Rivero, Señor, para poder enseñar a las personas y llegar a muchos países. En nombre de Jesús, lo dejamos todo tus manos para la gloria y honra a tu nombre. Amén y amén. Gracias, Pastor. Y bueno, estamos en la próxima, si Dios quiere, vamos a hablar sobre las luces. ¿Quiénes son los que van a subir las luces? Pronto vamos a hacer este video de las luces. ¿Quiénes van a subir al cielo con Jesús? Dios les bendiga. Les saludamos desde aquí, de Río de Janeiro, el Pastor Marcelo Parrella, y desde Argentina, Héctor Ribeiro. Muy bien, chau, bendiciones. Dios te bendiga, Pastor. Gracias, a ti.